¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y bienvenidos a Cocinando Fácil con Yellis. Hoy vamos a preparar unos fácil y deliciosos frijoles puercos. ¿Me acompañan? Vamos a cocinar. Los ingredientes son... 750 gramos de frijol, ya sea frijol de flor de mayo, flor de junio o frijol pinto, el de su preferencia. 1 cebolla blanca, 1 diente de ajo, 1 chile serrano, 1 cucharada de manteca vegetal, manteca de puerco o aceite, el que usamos siempre. Sala necesaria, medio kilo de chorizo, medio kilo de queso panela, puede ser queso fresco, queso cotija y una latita de chiles en vinagre que es de 312 gramos que son en escabeche, pero los chiles es al gusto. Vamos a escoger los frijoles para que no lleven nada de piedritas ni de basurita. Miren, porque en algunas ocasiones están piedritas. Y los vamos a lavar muy bien, dos veces, solamente con pura agua. Miren, ya quedaron bien limpiecitos. Le vamos a agregar suficiente agua, un poco arriba de donde están los frijoles para que tapen muy bien porque van a crecer. Y los vamos a dejar aquí por dos o tres horas. O los podemos dejar toda la noche para que al momento de ponerlos a cocer sea más rápido. Ya crecieron nuestros frijoles. Vamos a escurrirlos y los vamos a poner en una olla amplia para que se puedan cocer muy bien y no queden crudos entre ellos. Esta agua no se la vamos a poner, le vamos a poner limpia. Le vamos a agregar suficiente agua para que no le tengamos que poner cada rato agua. En caso de que se les consuma a ustedes el agua, que estén secos los frijoles, le agregan agua pero bien caliente. Porque si no lo hacen así, el frijol queda crudo de adentro y cocido de afuera. Y los vamos a poner a cocer a fuego alto. Cuando empiecen a hervir, le vamos a mover y le vamos a bajar a medio fuego o bajo. Los tapamos y si ustedes ven que se les derrama el agua, le pueden bajar un poquito más. Y le movemos de vez en cuando. Amigos, dejé por dos horas mis frijoles. Vamos a checar si ya están. Miren, ya están bien suavecitos. Ahora, le vamos a agregar la sal al gusto. No se la podemos poner antes porque tardan más en cocerse. Solamente ya que estén bien cociditos, se la agregamos. Le vamos a mezclar. Y los dejamos por cinco o diez minutos más para que se concentre bien la sal en los frijoles. Apagamos y reservamos. Ahora vamos a guisar nuestros frijoles. Al chorizo le vamos a quitar lo que es la tripa. Esa no la ocupamos. Se la quitamos aquí del chorizo. En una cazuela caliente vamos a derretir la manteca. Y freímos el chorizo. Lo vamos a separar lo más que podamos. Y lo bajamos a medio fuego para que se fría muy bien el chorizo y no se nos queme. Mientras tanto, vamos a picar finamente lo que es la cebolla, el diente de ajo y el chile serrano. El ajo también bien picadito para que no se vea en nuestros frijoles. Igual el chile. Ya está listo nuestro chorizo. Lo hacemos a un ladito. Agregamos la cebolla, el ajo y el chile. Le movemos aquí un poquito a la cebolla para que se sofría un poco. Y revolvemos con el chorizo. Lo dejamos aquí por 5 minutitos moviendo de vez en cuando para que se cosa muy bien nuestra cebolla. Amigos, hay dos formas de como agregar los frijoles a la cazuela. Los podemos licuar un poco y se los agregamos. O como yo, yo prefiero sacar el chorizo de aquí de la cazuela. Para poder aplastar los frijoles y no se nos pierda la textura del chorizo. Porque si los ponen aquí los frijoles con el chorizo, al momento de aplastarlo, pues se deshace el chorizo. Voy a agregar los puros frijoles. Después ya vamos agregando el caldito según como lo queramos. Ya ustedes si quieren agregar más chorizo, más queso. Pero yo así lo hago con estas cantidades. Y amigos, quedan deliciosos. Ahora los apachurramos muy bien. Que no quede ningún frijol entero. Ya que estén bien aplastaditos, le vamos a agregar caldillo de los frijoles. Aproximadamente unas dos tazas. Para que no nos quede tan secos. Estos frijoles, amigos, son los que usamos para cuando hacemos nuestras fiestas. Cuando hacemos barbacoas, para acompañar el platillo. Lo acompañamos con estos frijoles. Con arroz, barbacoa, carne de puerco. En fin, con lo que sea. Agregamos el chorizo. Mezclamos muy bien. Y como pueden ver, amigos, aquí no se nota ni el ajo, ni la cebolla, ni el chile verde. Vamos a cortar el queso en cuadritos. Ya el tamaño es a gusto. Yo lo voy a cortar aproximadamente como de un centímetro y medio por un centímetro y medio. A mí me gusta usar este queso panela. Porque no se deshace. Pero es al gusto de cada quien, amigos. Ustedes pueden usar, como ya les había comentado, el queso fresco. El queso cotija. Se lo agregamos a los frijoles. Mezclamos. Ahora le agregamos los chiles en escabeche, que son los chiles en vinagre. Es al gusto. Yo le voy a agregar todo el caldito. Para que no queden tan espesos los frijoles. Si ustedes los quieren más líquidos, solamente le agregan un poco más de caldillo de frijoles. Los dejamos por cinco minutos más. Para que se integren todos los sabores. Amigos, ya están nuestros frijoles. Ahora apagamos y nos servimos. Y me voy a hacer dos taquitos. Acabé de hacer unas tortillitas. Miren que deliciosas. Para probar los frijoles. Aquí a mis taquitos le voy a poner un chilito. Coméntame en qué ciudad nos des para mandarte un saludito. Y el gran saludo el día de hoy es para Rosana Rodríguez, del Bronx, New York. Gracias. Amigos, ahora me toca la mejor parte. Vamos a probar. Quedaron deliciosas. Los invito a que la preparen. Sé que les va a encantar. Con unos totopitos quedan también bien deliciosos. Unas tostaditas. Bueno, en fin, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí los espero para una nueva receta de Cocinando Fácil con Yagis. Espero tus comentarios y un like. Hasta la próxima. Gracias.